El presidente de la comisión, Arturo Vera, también se ha enterado como nosotros, siendo presidente de la comisión de estos cambios. Que lo primero que genera es un cambio en las reglas de juego, porque nosotros teníamos la intención de que una de las comisiones que forme parte de este plenario sea la Comisión de Derechos y Garantías, que preside acá el Senado de la Junta, en donde, de acuerdo a la composición actual, el oficialismo no tenía mayoría. Y sabiendo esta situación, de todos modos, el oficialismo accede a nuestra petición de ampliar y a la gente que se puede ampliar el debate, no solo de dos comisiones, sino llevar a cuatro comisiones. Esta decisión que nos ha hecho el presidente de la comisión, el señor Arturo, fue solicitada por la parte de otro, como hemos visto bien, el señor Arturo, que decidió la ampliación de dos a cuatro comisiones y, en consecuencia, la ampliación del debate. Pero ya la modificación de los miembros que componen la comisión, para nosotros es un dato nuevo que modifica las reglas de juego, y, en consecuencia, queremos dejarlo planteado. Hay una modificación de las reglas establecidas desde el cambio interpretivo de miembros de la comisión, sin que lo hayamos discutido, lo hayamos honrado la obra parlamentaria. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que nosotros queremos tener a vista, en este momento, si es posible, señores presidentes, si pueden votar desde la secretaria de la comisión, hacernos llegar copias de las renuncias que habían presentado el senador Luquía y el senador Amigo para que tengamos los antecedentes a la vista. Así que este es el punto que queremos dejar planteando.